Acabo de llegar ahorita aquí a la aldea La Cantadora, estoy en el departamento de Francisco Morazán a una hora aproximadamente de Tegucigalpa, un lugar que me ha encantado, está muy bonito y justo ahorita estoy entrando a un vivero donde me invitaron y se los quiero mostrar a ustedes también esos árboles que miran ahí, esos pinos, esa montaña, ya es la tigra aquí estamos a unos cuantos minutos, a unos 20, 30 minutos más o menos del parque nacional y este hermoso mirador es parte del vivero donde estamos ahorita, vean en esta mesa nos recibieron con un almuerzo, un pollo con crema de hongo estaba sabroso la verdad pero muy rico en este pequeño kiosco que tenemos una vista allá a una parte de la capital desde aquí lo que se puede ver desde el mirador es una parte de Cerro Grande que es una de las colonias más famosas de la capital y por este otro lado tenemos el vivero me llamo Ricardo de Romba, soy uno de los emprendedores del vivero Mis Flores la idea nació en el año 2019 pues surgió del corazón del Señor bueno aquí nosotros pues tenemos variedad de especies tenemos ornamentales, tenemos frutales y tenemos florales tenemos bellos helechos, variedad de culantríos lo que son cítricos, frutales, tenemos limones, tenemos naranjos, tenemos ciruelos ¿El pino dentro de qué tipo entra? bueno ese entra entre las especies como ornamentales este es el vivero Mis Flores ubicado aquí en la aldea La Cantadora a unos cuantos minutos, a unos cuantos metros de llegar al parque nacional La Tigra es un emprendimiento de dos hermanos, de Ricardo y Javier y ellos me comentaban que el objetivo de este vivero es crecer y que en un futuro sea una fuente de empleo para las personas que viven aquí en La Cantadora y hacer que esta aldea también pueda crecer yo sé que ustedes se están preguntando Joel, pero ¿cómo llegamos hasta vivero Mis Flores? y bueno, aquí el dueño nos va a decir cómo llegar para llegar a vivero Mis Flores tenemos que agarrar la carretera a parque nacional La Tigra kilómetro 17 al de La Cantadora si alguien viene en carro puede llegar por esa dirección de hecho ahorita la acabamos de poner en el mapa para que ustedes no se pierdan solo ponen vivero Mis Flores y le va a dar el mapa de dirección donde estamos y si ustedes vienen en bus pueden tomar el bus en el parque Herrera correctamente en Tegucigalpa así es ¿el bus cuánto cuesta? bueno tiene un aproximado de 25 lempiras el pasaje 25 lempiras el pasaje y tarda una hora ¿verdad? una hora una hora en llegar son los mismos buses que van para el Picacho por si alguno de ustedes es de Teguc y quiere venir que miedo si yo estoy nos andan visitando ¿muerde? no 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 muerde ¿cómo se llama? ese se llama, le dije tiburón eh ¿tiburón? es que es una mezcla de rockwailers si, es que está fuerte yo quisiera tocarlo pero está potente aquí los perros te intimidan ya hemos visto dos y los dos se miren así intimidantes nos encontramos aquí un sembradillo de repollo esto se llama huerta hortaliza ¿cómo se le llama? se llaman huerta hortaliza pero ya pasó la cosecha entonces dicen que lo que está aquí son los repollos de menor calidad que quedaron y aquí a mi otro lado hay un sembradillo de remolacha ¿esto todavía no ha pasado? no, está creciendo para formándose el fruto para ya después estar en corte ¿cuánto crees que le falte más o menos? bueno, aproximadamente un mes y medio y ya está de corte y venga aquí huele repollo no sé si es porque estoy viendo el repollo pero yo siento olor a repollo hasta ya me dieron ganas de comer pastelitos con repollo este repollo me abrió el apetito de nuevo yo no sé si ustedes sabían pero yo no sabía que el patastillo nace de una enredadera está guindado este es una mata de pataste por aquí hay otro no sé por qué tenía la idea que nacía así en el suelo como el melón, como la sandía me acabo de dar cuenta que está guindado ahí en una enredadera bueno, al ser un vivero obviamente las plantas se venden entonces les quiero compartir algunos precios de unas plantas de aquí les voy a compartir el más barato, el precio de los cactus y también una planta cara estas dos que están aquí son las plantas más baratas que tienen vale 25 lempiras así en bolsa esta es la flor de amor de un rato obviamente barato porque es amor de un rato y este de aquí se llama hiedra que es la planta que normalmente vemos en los muros que la usan como ornamental aquí tenemos los cactus, vean así en bolsita dicen que valen 30, 40 lempiras y si los quieren ya en una maceta como esta vale 70 lempiras o una taza como esta de acá y aquí delante nosotros en nuestras manos tenemos la planta más cara que puede encontrar en este vivero esta es una planta que no la conocía tal vez ustedes no la conozcan tampoco se llama magnolia esta en específico es una magnolia blanca pero está pequeña me dicen aquí los dueños del vivero que esta planta ya desarrollada puede llegar a costar 3.000 lempiras y estaba leyendo un poco acerca de la historia de esta planta y al parecer la flor de esta planta la magnolia es la flor oficial de Corea del Norte y también la flor estatal de Mississippi y en el pasado también los chinos la usaban mucho como una planta medicinal así que si ustedes algún día andan por Tegucigalpa y quieren distraerse un rato pueden venir aquí al vivero de mis flores y de paso también apoyar y comprarse una plantita nos están despidiendo del vivero con una tacita de café no les he dicho pero aquí hace frío y empezó a llover también y estamos acompañando el café con una buena semita provecho para ustedes si están comiendo ahora sí vamos a terminarnos el café y vamos a retomar nuestra ruta hasta llegar al parque nacional La Tigra hicimos una parada aquí en una pulpería para comprar agua porque nos da hambre más tarde una cariba, un dorito obviamente agua, no puede faltar el agua bueno me dicen mis guías que esta es la última pulpería antes de llegar a La Tigra entonces si ustedes algún día vienen por acá y quieren comprar algo para llevar lo pueden hacer en esta pulpería está bien surtida la verdad de todo tiene sopas instantáneas, sardinas, cosas enlatadas papel higiénico, cepillo, pasta, de todo aquí está bien surtidito vamos subiendo en una motocicleta hasta llegar al parque nacional La Tigra está haciendo frío está empezando a llover a ver si no nos mojamos creo que ya estamos muy cerca estamos aquí en un lugar que se llama el Durazno Eco Parque estamos a un kilómetro exactamente del parque nacional La Tigra en el parque nacional La Tigra también hay cabañas pero son un poco más caras que sale humo de la boca allá y empezó a llover más fuerte guau guau está lindo lindo vean nada más ahí está la laguna creo que hay una área de juegos para niños Laguna Coffee está bonito por cierto no les había dicho pero es el muchacho que va corriendo adelante es mi amigo Miquito no es quien más para nada Tulio ¿cómo sabes que estás en La Tigra? el clima está heladito se huele a pino lo que dice Tulio es cierto aquí huele a pino huele a eucalipto huele a liquidámbar huele muy bien está bonita la cabaña sería donde más que no hubieran plantas en una cabaña en La Tigra y esto es por si hace mucho frío me imagino para calentarse una chimenea aquí y se hizo la luz bueno esta es la habitación que nos toca Tulio dos camas matrimoniales ¿cómo la ves? ¿está bien? está bien todo el día viajando está bien ¿puedes dormir bien? sí yo creo que sí Tulio la gente no sabe pero ¿de dónde venís ahorita? vengo de La Mosquitia o sea el viaje es una travesía ¿cuántas horas te echaste? bueno no sé realmente pero desde ayer llevo viajando ¿grabaste el video? sí todo el viaje desde el avión buses taxis carros motos en este caso de todo ¿cómo se llama tu canal Tulio? Franco Cardona Franco Cardona vayan a ver ese videazo que ha sido Tulio y pues lo van a llevar a conocer el trono a ver cómo está y aquí está el trono aquí está la ducha no hay agua caliente eso indica que vamos a bañarnos con agua congelada en la mañana está bonita la cabaña aquí en el Durazno como les dije allá también en la mera tigra tienen cabañas allá valen 500 lempiras la cabaña por persona y aquí vale 500 lempiras la cabaña como tal y se pueden quedar hasta 4 personas hay una parte que es como sala y esta parte aquí que es el dormitorio como pudieron ver nos agarró la lluvia tomamos la decisión de venir a conocer aquí ahorita el centro de visitantes del parque nacional La Tigra porque mañana nuestros guías no van a andar con nosotros entonces nos dijeron los vamos a llevar a conocer ya que están hospedando un kilómetro antes quiero contarles algo que me pasó hubo una mala comunicación entre mis guías que son los dueños del vivero que les mostré resulta que ellos me dijeron nosotros les podemos dar el transporte y todo pero como no me hablaron de hospedaje entonces yo busqué hospedaje y había alquilado unas cabañas de estas que están aquí pero resulta que hoy me di cuenta que ellos también ya me habían buscado el hospedaje entonces también vine ahorita a aprovechar para disculparme con las personas de aquí de La Tigra y también para cancelar mi reservación pero déjenme decirles que las cabañas están bonitas muy lindas como les dije tienen un costo de 500 lempiras por persona también hay una área de camping que es esta que está aquí y si ustedes quieren venir a acampar le alquilan la tienda de acampar para dos personas por 200 lempiras y las bolsas para dormir por 50 lempiras cada uno es decir que en una tienda para acampar en una cabaña pueden quedarse dos personas por mil lempiras la única diferencia es que en la cabaña van a estar más cómodos y posiblemente no aguanten frío por lo demás no hay ningún problema porque la experiencia es la misma y otra cosa que deben de saber es que la entrada aquí a La Tigra se pagan 50 lempiras por persona pero si ustedes vienen a hospedarse entonces la entrada ya está incluida en el precio de la cabaña allá atrás está lo que es el comedor la cafetería solamente está abierta los sábados y los domingos que son los días donde hay más turismo más personas que vienen a visitar este lugar el resto de la semana está cerrada hoy es un día viernes por lo tanto está cerrada nosotros nos vamos a regresar ahorita porque nuestro hospedaje está un kilómetro abajo pero quiero dejarles esta toma para que disfruten la lluvia como se escucha entre los árboles del bosque ustedes lo disfrutaron yo lo disfruté todos lo disfrutamos ¿le gusta mi nuevo suéter? me lo acaba de regalar Tulio bueno me lo prestó estaba equivocado yo yo pensé que allá era el área de camping pero no justo atrás de las cabañas hay un puente y está el área de camping ahí es para hacer fogata por aquí hay para hacer otra fogata por allá está el puente de acceso y aquí alrededor hay varias plataformas de madera donde ustedes pueden montar la tienda y pueden quedarse a acampar ahí atrás están los baños los sanitarios para ustedes ducharse y también para hacer sus necesidades fisiológicas esta es una plataforma para acampar tiene tornillos para ustedes asegurar la tienda y pues por aquí arriba está para hacer la fogata y también para que ustedes se puedan sentar está bello bello este lugar en lo particular me gusta que esté lloviendo no sé le da otro toque es algo que no sé me gusta cuando llueve se siente como más natural más puro pero en mi compra son las 7 y 30 de la noche y vean lo que nos acaba de llegar ay 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 que rico huele esto 5 tortillas estremeño frijoles tajadas de plátano maduro huevo queso y adivinen ustedes que hay en este jarro que está calientísimo cafecito como está eso tulio es tulio no es bruno mar es tulio no es bruno no es bruno buenos días amigos son las 5 de la mañana nos levantamos temprano ahora ayer nos dimos cuenta que no había señal aquí donde estábamos quedándonos digamos que sin internet un hombre se distrae menos ya como a las 9 de la noche ya estábamos dormidos así que nuestros cuerpos al dormirnos tan tempranos se levantaron temprano ahora y pues el objetivo de hoy es ir a hacer uno de los senderos que está en el parque nacional la tigra nos dijeron que el parque nacional lo abren a las 8 de la mañana lo cierran a las 3 de la tarde pero hablamos ahí con la persona encargada si podíamos llegar antes de las 8 y nos dijo que sí entonces vamos a listarnos vamos a listar algunas cosas para caminar para allá está haciendo mucho frío hoy bastante frío aquí aquí vamos con tulio no hemos desayunado bueno ya estamos en la tigra todo lo que nos rodea en la tigra pero necesitamos pagar la entrada para entrar al parque nacional ese rato nos dice que aquí en la tigra vamos a encontrar quexales como ese que está ahí bienvenidos al parque nacional la tigra enriquecemos la vida con integridad y como pueden escuchar ya voy cansado y la lluvia que se quiera venir de nuevo bueno tenemos nuestros boletos 50 lempiras por persona vean este es el boletito que venden aquí en el parque nacional la tigra porque ya todas las personas que vienen le van a dar un mapa como este se unen el banner vamos a encontrar tigres ojalá que no nos coman aquí en el centro de visitantes Jutiapa los recibe un eco museo este eco museo lo inauguraron en este año en el año 2022 aproximadamente en el mes de marzo de verdad que está muy bonito y este museo lo que nos cuenta es la historia como la tigra pasó de ser zona de minería a ser una zona de fuente de agua para alimentar de agua a una buena parte de Tegucigalpa además también aquí en el eco museo pueden encontrar algunas recomendaciones que cosas pueden hacer en el parque y que cosas no deben hacer y justo aquí lo que está atrás de mí vean es justo el mapa que les mostraba en el croquis pero está iluminado el sendero más corto es este amarillo se llama el sendero se llama la mina aquí hay muchas minas en esta montaña entonces en un tiempo las explotaban dicen que aproximadamente son 60 minutos ir y volver nosotros vamos a entrar por aquí este sendero morado es la carretera principal vamos a tomar la esperanza que es este sendero verde todo 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 luego vamos a llegar a la carretera principal de nuevo vamos a bajarla y vamos a agarrar el bosque nublado que es el sendero anaranjado y vamos a llegar de nuevo hasta aquí donde estamos al centro visitante Jutiapa el sendero más largo que pueden hacer es el sendero a la cascada pero para hacer el sendero son 4 horas y nosotros nuestro peor enemigo ahora es el tiempo aquí también tienen una maqueta de lo que es el parque nacional La Tigra así se podría ver el parque nacional La Tigra desde el aire y nosotros estamos justo aquí en el centro de visitantes que se llama Jutiapa el sendero más largo que pueden hacer es uno que empieza en Jutiapa recorre por todo 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 aquí y termina justo en este lugar que se llama El Rosario que es el otro centro de visitantes que está en San Juancito hace unos meses yo grabé un video de San Juancito si ustedes no lo han visto se los dejo aquí en la descripción para que lo vayan a ver no subí La Tigra por ese lugar pero si ustedes quieren llegar a San Juancito desde aquí son aproximadamente 6 horas de camino son 6 kilómetros con 300 metros es decir 6300 metros desde este centro de visitantes hasta el centro de visitantes de San Juancito que se llama El Rosario y algunas recomendaciones importantes que no deben olvidar llevar agua llevar dulce dice o alimentos que aporten energía llevar una bolsa para guardar sus teléfonos sus cámaras guardar el número de teléfono del centro de visitantes por si pierden y no sean tentados dice por el sendero en la cascada porque se pueden cansar mucho o se pueden desmayar en el camino todos los senderos ofrecen algo bueno y lo último síganlos en TikTok Facebook y en Instagram ayer estaba cerrada la cafetería porque era día viernes hoy es un sábado tempranito la abren ahorita son las 7 pero desde las 6 está abierta se nota que están esperando gente el día de hoy las mesas ya están listas para recibirlo con cafecito 100 lempiras un desayuno aquí ¿cómo está tú Leo? está muy rico muy rico quiero decirles que para qué muy delicioso y el cafecito con este clima acá excelente de días seguramente no lo sabían pero el aguacate es una de mis frutas favoritas este café te quita el frío muy rica la comida la verdad creo que el precio está más alto de lo que pueden encontrar un desayuno en la ciudad pero entiendan están aquí en un parque nacional alejado de la ciudad por eso vale eso igual si ustedes no quieren comer aquí pueden traer su comida ahí está ahí está ahí está ahí está no hombre qué miedo casi Joel porque Joel iba por esa dirección casi pisa la culebra hay que andar con cuidado no sé nada de culebra yo la verdad no sé qué es hay que andar con cuidado hay que andar con cuidado sí porque estaba muy camuflajeada vos no la viste no yo no la vi hasta que se movió sí exacto acabamos de ver una culebra Tulio la grabó bien si la quieren ver vayan a ver el video de Tulio sí fue una reacción súper natural Joel iba a pisar porque estaba muy camuflajeada con las hojas secas ya me dio miedo a lo largo y Joel iba a pisar y hasta que se movió Joel la pudo ver un buen susto nos llevamos ahí porque estaba grande estaba grande hay algo que a mí me da miedo y son las culebras por eso son los guías porque los guías saben todo eso no es broma un guía vale 500 lempiras no les he dicho no habían guías ahorita porque entramos en la hora que todavía no sabía hasta el parque el parque la obra en las 8 ya me dio miedo pero yo sé que las culebras son sabias la biblia dice que las culebras son sabias ser sabio como serpiente dice o sea una culebra no te va a atacar si no le haces nada de eso estoy seguro este que miren ahí es el sendero principal donde veníamos caminando ahorita y pues hemos llegado aquí al sendero donde vamos a desviarnos se llama sendero de la esperanza aquí hay un pequeño mapa como croquis donde nos muestra la ruta que vamos a seguir vea usted está aquí bueno ya no aparece donde estoy porque está todo todo el mundo le hace y vamos a llegar hasta acá y pues por aquí está la entrada aquí nos vamos a desviar del camino principal ya ahí dice sendero de la esperanza es el sendero color verde y vamos a caminar por aquí aproximadamente una hora una hora y media honestamente ya tengo miedo vos tenés miedo Tulio no un poco un poco vos tenés miedo a la culebra es que en sí como lo veníamos explicando creo que la culebra por sí misma no te ataca pero el problema es como esa culebra si no la habíamos visto antes la pisa juez le pica eso seguro si encontramos eso en el camino principal tenemos miedo que en el sendero podamos encontrar algo algo más o quizás más grande o quizás más grande no sé pero vamos a entrar nosotros vamos a vamos a entrar al sendero y si encontramos algo que no nos guste creo que nos vamos a regresar y lo mejor sería venir con guía la verdad el guía creo que es necesario para hacer esto en los senderos ustedes no se van a perder pero más que todo por esos animales y cosas así un guía sabe qué hacer en esos casos yo como no soy guía no sé qué hacer en un caso así yo no sé por qué juez tiene miedo anda por alguien de la mosquitia hombre allá casa de leones esto no es nada las culebras hago carteras con ellos es broma ayer llegó de la mosquitia Tulio y me dice que vino aquí solo para acompañarme que amigo tiene gente privilegiada solo por acompañarlo viene hasta acá gracias Tulio entrando al sendero ya vean eso tenemos un tremendo agujero eso es fijo en la casa de algún animal no se deja animal pero hay un tremendo agujero nos han dicho que los animales que son muy comunes aquí son las guatuzas es como un ratón grande quiero pensar que ese agujero es de una guatuzas posiblemente la planta que más hay aquí en la tigra es helechos hay una enorme variedad de helechos este es un helecho que no es común vean nace como en una palmera así tiene un nombre no recuerdo el nombre exactamente pero es un tipo de los helechos hay otros helechos que son más como musgos así como este que está aquí y también está el helecho normal que nosotros conocemos bueno normal para mí digo yo porque de hecho hasta en mi casa hay de ese helecho y hay otro también que vi que es un helecho que parece culantrío porque la hoja es como bien finita de los animales que he visto solo he visto una ardilla y la culebra que nos asustó y de los que he escuchado he escuchado bastante quexal el quexal me gusta como canta le hace así como no sé como el sonidito que se oye ahí en los juegos del hambre ahorita llegamos aquí a una zona que por lo que se ve es una zona de descanso imagino que los guías cuando vienen con un grupo grande de personas lo sientan aquí cuando vienen los colegios las universidades y les han de dar alguna explicación este parque nacional es el primer parque nacional que se nombró en Honduras en el año del 1980 como les platicaba anteriormente antes toda esta montaña esta cordillera de la Tigra la usaban para explotar minas hoy en día es una fuente de agua al menos aquí alrededor de la Tigra hay tres represas que son las que alimentan gran parte de la capital de Honduras de Tegucigalpa si se recuerdan ayer grabé ahí en una pulpería a comprar unos churros hasta ahí llegan los buses está como a un kilómetro y medio el bus hasta ahí vale 30 lempiras luego ustedes caminan ese kilómetro y medio hasta aquí estamos como a unos 25 30 kilómetros de Tegucigalpa es decir que tardarían una hora y media en llegar hasta aquí en bus y estamos a una altura de 1800 metros aunque el punto más alto de aquí de la Tigra supera los 2000 metros ya ratito estábamos a 17 grados creo que ha bajado no sé y bueno hasta ahorita lo que he visto la verdad que me ha encantado creo que la lluvia le da un toque muy especial a este día tengo un pequeño problema que a la vez no es problema pero es que ando el dron y lo quiero volar pero como pueden ver no hay por donde sacarlo es tanta la naturaleza que hay aquí que de hecho está lloviendo ahorita pero no sentimos que cae el agua solo vimos que caen las hojas no hay por donde sacar el dron todo aquí está tupido tupido de naturaleza y eso obviamente es bueno porque al ser un parque nacional la idea de ser parque nacional es conservarlo y mantener la naturaleza intacta lo mejor posible pero cuando encuentre un lugar para volar el dron yo voy a volar para dejarle estas tomas preciosas esta fuente de agua es una muestra de lo que le estaba hablando acá a la lorilla del sendero está esta fuente de agua y ahorita me acabo de acordar de un dicho muy popular que hay aquí en Honduras dice agua que no has de beber déjala correr un consejo para todos si no van a tomar algo déjenlo que se vaya a la orilla de todo el sendero y se pueden ver árboles unos más delgados otros más gruesos otros así como este que seguramente en alguna tormenta en algún huracán se cayeron este árbol es muy grueso seguramente tenía más de 100 años seguro vean es completamente grueso aquí hay otro ejemplo vean este árbol se nota que estaba allí cayó sobre el sendero allá está todo el cuerpo del árbol todo el tronco y aquí seguramente usaron una motosierra para poder limpiar el sendero pero vean este árbol que increíble esto me hace pensar que seguramente cuando llueve o cuando un huracán azota el país aquí en la tigra se ha de sentir fuerte muy fuerte por la gran cantidad de árboles que hay y hay árboles que al ser tan viejos tal vez sus raíces no están tan fuertes ya y no pueden soportar y entonces caen y de esa manera al morir hacen que más árboles puedan vivir nos hemos encontrado una boca mina es lo que les digo aquí esta es una zona minera no se vean en realidad como se llamaba esta mina que había aquí la que estaba en el mochito que es la otra entrada a la tigra se llamaba el rosario y huele a azufre aquí generalmente estas minas las usaban para sacar más que todo plomo y en muchas ocasiones también explotaban plata hoy en día si la minería no estuviese prohibida seguramente hubiesen empresas aquí explotándola porque todas estas montañas son ricas en minería plomo plata y de hecho en algunas minas hasta también se puede encontrar oro ok tenemos un pequeño problema justo después que salimos de la mina vimos un rostro que decía estás en la mitad del camino y a todo esto nosotros llevamos aproximadamente una hora y media caminando es decir que nos tardamos una hora y media en llegar hasta la mitad del camino pero eso porque veníamos grabando faltan 20 minutos para las 10 de la mañana nosotros tenemos un boleto de bus que sale a las 12 y media de Tegucigalpa y va para la ciudad del progreso para llegar a tiempo a la terminal necesitamos salir de aquí por tarde a las 10 y nos falta casi la mitad del camino estamos muy cansados la verdad pero creo que lo que más nos está matando es que vamos muy rápido o sea vamos como queriendo ganarle el tiempo Tulio ¿cómo vas? mire yo creo que Juan me va a chingar ahora estoy sudando estoy sudando ya no tengo frío ya y vean cómo está la niebla estamos rodeados de niebla el lugar está impresionante la verdad no me quejo para nada el problema soy yo que no tengo mucho tiempo acabamos de salir del sendero ese es el sendero donde nosotros veníamos ahorita a la esperanza por allá hay un rostro que dice el rosario este es el sendero que lo lleva a San Juancito 6 horas de camino y pues nuestra intuición nos dice que tenemos que caminar por esta calle que no es tan sendero sino que es la calle principal no hay ningún rótulo que diga calle principal o sendero principal entonces nosotros vamos a caminar solo porque nuestra intuición nos dice eso me quité el suéter porque estaba haciendo ya mucha calor y la verdad que creo que necesito este pedazo de chocolate un chocolatito aquí muy rico tenemos las 9.49 11 para 10 tenemos 10 minutos para bajar no, no vamos a bajar en 10 minutos como les dije las guatusas son el animal por excelencia de aquí de la tigra vimos dos estaban justo a la orilla del sendero estaban comiendo pero como veníamos corriendo salieron corriendo ya también ya llegamos aquí al final la verdad que está largo el sendero de la esperanza está larguito al final nosotros venimos corriendo porque ya nos está esperando aquí abajo nuestro Uber que nos vino a recoger hasta aquí ya estamos cansados de caminar sí, estamos cansados de caminar la verdad pero veníamos corriendo hicimos una sola corrida ahí macizo ¿qué vendes? mire, tengo granadillas ¿como maracuyá eso? sí ¿qué más vendes? vendo mora ¿qué vale la mora? la mora vale 50 ¿y estos qué son? estos son estos se llaman bombón y este se llama agapante y cartucho agapante y cartucho ¿qué vale? 50 vamos a comprarle a Marvin una pana de mora no he probado las moras aquí las cultivan las moras vamos a probarlas ¿son buenas? sí, son bien ricas vamos a ver qué rico ¿son ácidas siempre? no sí, son ácidas son para ser frescos esta es la que se le conoce como mora silvestre hay una que nace sin que la siembre Marvin, gracias éxito que vendas todo está bien nos vemos estamos listos y preparados para irnos un Uber como este vale 500 empiras si ustedes quieren venir más cómodos desde la capital hasta aquí una hora y media aproximadamente yo voy a despedir este video aquí amigos espero que lo hayan disfrutado mi amigo Tulio aquí ¿te gustó Tulio? bastante, muy bonita la experiencia tienen que venir con tiempo sería la recomendación que daría Tulio está luchando para llegar a los mil suscriptores en el canal de YouTube Franco Cardona así que los invito para que vayan a seguirlo démosle la mano para que Tulio llegue a los mil seguidores vamos al canal de Tulio se los dejo en la descripción y en el primer comentario de este video y le decimos Tulio aquí estamos para que lleguemos a mil nos vemos hasta en una siguiente aventura chao chau 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 chau